Las principales multinacionales del sector textil, entre ellas la española Inditex, han rechazado las acusaciones por el supuesto trabajo forzado de la minoría uigur, que han provocado la apertura de una investigación de la Fiscalía Francesa. También el gobierno chino ha reaccionado, criticando el doble rasero de Washington por el trato que han recibido históricamente las minorías raciales en Estados Unidos. Hemos subrayado repetidamente que el llamado trabajo forzado en Xinjiang es una mentira urdida por un pequeño número de elementos anti-China de Estados Unidos y otros países para desestabilizar Xinjiang y dominar a China. Nos oponemos firmemente a cualquier interferencia de fuerzas externas y esperamos que la parte interesada no se deje engañar por las llamadas mentiras sobre el trabajo forzado. La denuncia ante la justicia francesa fue presentada por un grupo de ONGs que consideran que empresas como Inditex, Uniqlo, Skechers y el grupo SMCP podrían beneficiarse del trabajo forzado de los uigures, una minoría de religión musulmana.